Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y estudiante de Vocal Coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura y me lo habéis pedido tantísimas veces, que ya lo voy a reaccionar porque ya es hora. Perdonadme si voy muy poco a poco reaccionando a los cantantes que me estáis pidiendo. Me habéis pedido muchísimo el Grupo Firme desde el Zócalo, en Ciudad de México. Sí, literal. O sea que vamos a reaccionar al Grupo Firme en vivo desde el Zócalo, desde Ciudad de México y vamos a ver con qué fiesta nos sorprende porque ya sabéis que el Grupo Firme es fiestón, fiestón asegurado. Y más, intuyo, ¿vale? Intuyo porque evidentemente ese día fue el grito y debe de estar petado, no, lo siguiente. Así que vamos a ver con qué nos sorprende el Grupo Firme, ¿vale? Recordaros, mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Y si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, no os conlleva nada y me estaréis apoyando a que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Si os gusta el contenido podéis compartirlo en vuestras redes sociales también. Eso me haría también muchísima ilusión que lo hagáis porque así pues voy abriéndome un poquito más al público nuevo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar con el Grupo Firme desde el Zócalo en vivo en Ciudad de México. Ojo, cuidado con qué nos puede sorprender. Vamos allá. He petado, lo que yo os diga. Y se la saben, nos ayudan. Ojo, por lo que haces y que les duele, por lo que dices y lo que tienes no es que lo... Montón de gente, ¿eh? Así el envidia y entre la gente siempre gobierna Pocos acucharon esta carretita son los que ahorita no necesitan... Sombrero tejano, me encanta, ¿eh? La tejana, sombrero. No se hacen indignados, se hacen pendejos Y yo solo dejo que el karma les recuerde el pasado Muchísimas gracias, Dios me los bendiga a todos Muchas gracias, México Y puro grupo firme, viejo Gracias, Ciudad de México Qué bonito está todo decorado, ¿eh? Con las luces, cómo se nota que fue el grito ahí, ¿eh? Cada tropiezo, marco una historia Pise con fuerza y a paso firme, mantengo el barco Quería ser alguien en esta vida y no todo es tanto Qué montón de gente, por favor Escúchenme bien Les voy a dar un consejo A ver, Edwin, ¿qué nos dices? Muchas gracias Muchas gracias Cuando en la vida no te salgan las cosas como tú quieres O si tienes una piedrita en el zapato Para no decir lo más feo Tómenlo de la mejor manera Vendrán tiempos mejores Siempre tiene que haber algo mejor Si te esfuerzas Si haces el sacrificio de hacer las cosas bien Tiene que llegar la recompensa Bien dicho Y por eso escribimos las siguientes notas Nunca fue necesario cobrar venganza La vida sola fue en la balanza Dentro de mí yo tenía esperanza De que a todos no llegue el momento Y no les miento pa' ser honestos siempre ni modo Fue tener fe de que iba a crecer A pesar de todo Gracias Oye, al final, ¿no? Ya nos tenemos que retirar, muchísimas gracias ¿Cómo así no? Vamos, que se me ha hecho súper corto Me esperaré un momento que voy a por otro vídeo, gracias Cinco minutos más tarde Venga va, que seguimos con otra rola Seguimos con otra rola Gracias por aquellos que preguntan más por mí que sí Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que siguen anillos de oro gris Que él es Usted Gracias ¡Guau! ¡Y puro grupo firme viejo! ¡Arriba en las ciudades de México, cabrones! Es que llevan una alegría tremenda, ¿eh? Esto levanta el ánimo cualquiera Siempre me ha parecido que el cantante del grupo firme canta muy bien, o sea Gracias 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 Pues sí Gracias ¿Quién es este? He perdido Toma ya Puede ser que sea el hermano Que bonito Es que, ojo Que cacho de escenario, por el amor de Dios ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Quiero estar ahí ¡Ay, fui al bechiguiente! Tendré tiempo Tendré tiempo Tendré tiempo Tendré tiempo ¡Ay, qué bonito! No nos importa No nos importa La gente tonta El que se la pasa criticando que esté alegre es el que nunca nos soporta ¡Toma! Entonces, pedimos ya ¡Ah, qué bonito! ¡Viva la ciudad de México! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Woo! ¡Y puro grupo firme vieja! ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Espectacular, eh, de verdad! Espectacular, eh, de verdad ¡Qué bonito! ¡Un chingo de gente, wey! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! ¡Viva México! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buen rollo me transmiten esta gente, de verdad! Me transmiten un buen rollo, que para qué Bueno, pues ya está, ya lo hemos visto A ver, debe de ser espectacular, debe de ser espectacular Vivir el grito desde la Ciudad de México Debe de ser, desde el Zócalo, debe de ser espectacular Espectacular Tendré tiempo, eh O sea, por eso, tendré mucho tiempo para hacerlo Y seguramente estaré algún año allí Y bueno, y la gozaré, vamos, como la primera La gozaré La gozaré Pero sí que tendré tiempo de ir Sí que tendré tiempo de disfrutar de estas cosas De vosotros De todo lo que me llegáis A transmitir, ¿no? Con ese cariño y con esa fuerza que me dais, ¿no? Para seguir adelante con el canal Y que bueno, pues que puedo decir del Grupo Firme, ¿no? El Grupo Firme a Edwin ya lo teníamos en el canal Con otras canciones y demás Había gente que decía que, bueno, pues que no Que no le gustaba como cantaba, tal Son opiniones y son respetables Pero señores, dejemos un poquito de juzgar un poquito El cómo canta O el cómo tal Sobre todo lo que transmiten, ¿no? O sea, lo que nos puede llegar a transmitir A mí el Grupo Firme O sea, realmente O sea, me transmite muy buen rollo Me transmite, no sé Mucha alegría, mucha... No sé, no sé Sobre todo Edwin, ¿no? De su manera de ser y demás Entonces, no sé Ya lo conocí por otras reacciones Y ya os digo que a mí Edwin Me gusta muchísimo como canta Porque no existe nada de autotune No existe nada de efectos en su voz aquí, ¿vale? Y siempre que lo he escuchado Lo he escuchado en vivo Entonces, pues que es como me gustan a mí Realmente escuchar los cantantes ¿Y qué os puedo decir? Pues que en vivo Pues canta, o sea, canta Y tiene una proyección bastante considerable O sea, es un cantante Con una proyección bastante considerable O sea, muy bien La verdad es que, vamos Bajo mi punto de vista, cuidado Puede haber de todo, ¿eh? Puede haber de todas las opiniones Y todas son respetables, ¿eh? Cuidado Pero bajo mi punto de vista Edwin, para mí no... O sea, no canta nada mal O sea, no canta nada mal Todo lo contrario O sea, canta muy bien Sabe estar en el escenario Es un chico súper guapo Es un chico que sabe meterse a la gente en el bolsillo Que eso es lo ideal Y lo imprescindible hoy en día, ¿no? Que el saber estar en un escenario con el público delante Y que te lo sepas meter al bolsillo Es muy difícil Pero él lo sabe hacer muy bien Entonces es un gran punto a favor para él O sea, en ese sentido Así que nada, amores míos Ya está hecho Ya lo hemos visto Al grupo firme en el zócalo ¿No me lo habíais pedido? Pues ahí lo tenéis Y ya está Os mando un besazo muy grande Recordad suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Es totalmente gratuito No os conlleva nada Y a mí me estaréis apoyando A que el canal continúe en crecimiento ¿De acuerdo? Y si os gusta el contenido Podéis compartirlo en vuestras redes sociales Y podéis, pues eso, ¿no? Apoyar con un like Con un comentario Y demás cositas, ¿no? Así que nada Os mando un besazo muy grande Desde España Desde Zaragoza Os quiero muchísimo Gracias infinitas Gracias por estar siempre conmigo de la mano Gracias Chao He 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 No